Para esta receta lo que vamos a necesitar será una taza de arroz inflado, una taza de bombones o malvaviscos pequeños, una cucharada de mantequilla sin sal, colorantes vegetal del color que quieran, un cortador de galletas, en este caso yo usaré en forma de corazón y una bandeja con papel encerrado. Como extra voy a utilizar candy melts para decorar mis corazones, también voy a utilizar palitos de paleta y bolsitas para envolver mis corazones. Lo primero que vamos a hacer será calentar nuestra mantequilla hasta que se disuelva por completo y ahí mismo vamos a agregar un poco de colorante. La cantidad de colorante que utilicen va a depender de que tan intenso quieran el color. Yo en este caso estoy usando el color púrpura o morado. Bien, pues ahora que mi mantequilla ya se derritió voy a agregar una taza de malvaviscos o bombones y lo mismo lo vamos a dejar que se caliente hasta que se disuelva por completo los bombones y queden líquidos. Pues ahora que ya se disolvió mis bombones voy a agregar la taza de arroz inflado y vamos a incorporarlo. Ahora lo que haremos será engrasar con un poco de mantequilla nuestro cortador de galletas y así mismo vamos a engrasar nuestras manos para que el arroz inflado no se nos vaya a pegar. Vamos a poner dentro del cortador de galletas y le iremos dando la forma. Vamos a presionarlo un poquito para que tome la forma del corazón en este caso. Y bien, pues ya simplemente lo desmoldamos deslizándolo. Y como ven, así queda. En este momento si quisieran le pueden poner un palito de paleta como este. Con mucho cuidadito se lo introducimos. Y dejamos que se endurezca con él. Son por lo que yo estoy utilizando solo una taza es porque estoy haciéndolas de colores diferentes. Así que estoy haciendo de una en una. En este caso estoy usando el color rojo. Que me va a dar un color algo así como rosado en el arroz inflado. Bien, pues tomamos un poco. Lo ponemos dentro, presionamos un poquito para que dé la forma. Ya saben, con las manos engrasadas. Y mientras está algo calientito para que no esté muy duro el bombón. Y pues desmoldamos empujándolo. Y así queda. Ese ruido que escuchan es mi bebé que está jugando. Para que no se vayan a espantar por el ruido. Pues aquí está otro en color azul. Yo ya derretí mis candy melts. Esto lo hice en el microondas. Y ahora lo estoy poniendo dentro de una bolsita para que así sea más fácil decorar mis corazones. Le voy a hacer un pequeño corte aquí en la puntita con unas tijeras. Y. Pues simplemente voy a trazar líneas en. El corazón. Pues este es el resultado final. Como ven, es una receta muy fácil de hacer y rápida. Espero que les haya gustado. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.